Música Sobreproteger a nuestros hijos va a terminar desprotegiéndolos tarde o temprano. Y aquí te tengo el porqué, ¿no? ¿Cómo sobreprotegemos? Porque sí, a lo mejor eres uno de esos papás que dicen, no, yo creo que yo no los sobreprotejo, ¿no? La vecina o mi hermana sí que no los deja hacer absolutamente nada. Pero yo no. Yo solamente, pues no dejo que ayuden en las cuestiones domésticas, ¿no? Pues no tienen edad, ¿no? No, bueno, yo solamente les digo qué jugar y qué ponerse y qué vestirse. Pero yo no los sobreprotejo, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo sobreprotegemos a nuestros hijos y a veces no nos damos cuenta. No dando responsabilidades. Así es. Por muy pequeño que esté tu hijo, te invito a suscribirte al canal Mejor Familia y activa las notificaciones. Tenemos que empezar a darles responsabilidades, obligaciones. Recoger los juguetes, recoger sus zapatos, tal vez a los 2, 3 años ya cambiarse solitos, quitarse la pijama y cambiarse solos, tender su cama. Ay, Eren, mira, no, están muy chiquitos. A ver, el querer, no darles responsabilidades por pensar que no son lo suficientemente capaces, eso los va a hacer incapaces o ellos van a tener una falsa idea en su cabeza de que no son capaces de hacerlo. Entonces, a ver, si tú quieres que la cama la atiendan perfectamente y que sea como a ti te gusta y que no tengan ninguna arruguita, la sábana o la colcha, bueno, pues ahí, pues sí, yo creo que tendrías un problema de trastorno obsesivo compulsivo. Pero, a ver, puede tender su cama, sí la puede hacer a, conforme a su edad, ¿no? Y te va a sorprender muchas veces que lo hacen, yo no sé si mejor que uno, pero sobrepasa las expectativas, ¿no? Que recoja sus juguetes después de acabar el juego o sus colores después de dibujar, etcétera. Según la edad, pero que ya son capaces de hacer. No hacerles responsables de sus comportamientos. Sí, clásico que mandan llamar a los padres de familia a la escuela porque el hijo, pues, golpeó a alguien o le hizo bullying a alguien, no cumplió con la tarea, etcétera. O sea, hay alguna obligación que no cumplió y, ay, no, pobrecito, incluso hasta regañamos a los maestros ya, ¿verdad? No, no, no te preocupes, no pasa nada, no lo hagas. A lo mejor, y esto es muy común, ¿eh? Ya sea papá o mamá tienen reglas establecidas en casa, ojalá y fueran los dos, ¿verdad? Porque así debiera ser. Pero tienen reglas establecidas en casa, límites muy claros. Sin embargo, alguno de los dos no, no, este, pues, no convive mucho con ellos o no sabe, no ha visto la importancia de, pues, de esta mancuerna tan sólida que deben hacer los padres frente a la educación de los hijos. Y, pues, a lo mejor el hijo no se comió toda la comida cuando debe ser, ¿no? A cierta edad, no sé, tiene seis años, por ejemplo. Y ya sabe que mamá debe comerse todo, todo, ¿no? Y entonces ahí le quedaron tres zanahorias y dos papas, y sin hacer alusión aquí a nadie, ¿verdad? Pero llega mamá, perdón, llega papá y le dice, ay, no, 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 no te preocupes, no te las comas. Entonces, bueno, viene la consecuencia y mamá le dice, bueno, pues, como no te lo comiste, no vas a jugar con tu Xbox o no vas a salir a jugar o no hay, no hay simplemente una consecuencia muy, muy lógica, pues, no hay postre, ¿no? Ya te llenaste, no quisiste, pues, no hay postre. Y el papá, ¿qué hace? Le da el postre. Entonces, no lo hace responsable realmente del comportamiento. Ok, no te lo comiste, pues, entonces hay una consecuencia. Eso hacerlos, es hacerlos responsables de sus actos. Y esto, tanto actos buenos como actos inadecuados. El no hacerla responsable de sus comportamientos, eso es sobreprotegerlos también. Otra manera de sobreprotegerlos es que no, no dejarles tomar decisiones. Por supuesto esto, según la edad. Claro que a un niño de dos años no le voy a dejar tomar la decisión si quiere salir a jugar solo o acompañado. Por favor, hay que tener criterio. Y el primer, la primera regla que tú como padre debes saber es que mientras no se haga daño y no se ponga en peligro su integridad física, emocional, espiritual, puede hacerlo. Por ejemplo, con tu compañía tal vez, con tu observancia, sí. Pero puede tomar la decisión. Por ejemplo, ¿qué ropa ponerse? Por ejemplo, si todos los días la regla en casa o la norma establecida es que después de hacer la tarea tiene que bañarse, podría tomar la decisión de primero jugar y luego bañarse, siempre y cuando tú así también se lo permitas decidir. Bueno, aquí la decisión no es si te bañas o no te bañas. Esa no es una decisión que te toque. La decisión puede ser es si es después de la merienda, antes de la merienda, después de hacer la tarea o después de jugar. Pero la regla se cumple. Te bañas hoy, ¿no? Pero que él decida según también la edad. ¿Qué otra decisión? Bueno, pues, este, incluso ir a una fiesta infantil o no. Nosotros por querer convivir luego con las amistades es vamos a la fiesta, cuando a lo mejor el propio temperamento o carácter de nuestros hijos no le gusta convivir tanto con los niños. No se siente bien, no es una persona que le cueste tan, que sea tan fácilmente para él jugar con los demás. Hay que acercarles, hay que ayudarles, sí, pero imponerles, no, oye, ¿quieres ir a la fiesta, fulanito? Pues no. Bueno, ¿por qué no? Por esto y esto. Intentar tal vez convencer o negociar. Pero si no quiere, pues no, y es decisión suya. Según la edad. No lo vamos a poner a decidir a los 14 años si quiere que en su fiesta de 15 haya alcohol o no. Que haya bebida, ya haya cerveza o no. Claro que no. Eso no hay decisión. No, no hay, no puedes tomar una decisión. Pero sí muchas otras. ¿Ok? Sobreprotegemos a los hijos cuando no dejamos que hagan. Ok, tiene 3 años y quiere agarrar un cuchillo. Bueno, si ya veo su necesidad de querer hacer, ayudarme con, no sé, partiendo las verduras a la hora de la comida, etc. Pues entonces le acercaré un cuchillo a su edad y decirle ciertas, ponerle ciertas reglas y ciertos límites. Siempre lo peligroso, siempre en compañía de mamá. Pero aquí estoy y vamos a hacerlo. Y le acercas un cuchillo de plástico, un cuchillo con poco filo, unas tijeras con punta redonda. Bueno, quiere encender los cerillos, ¿no? Quiere encenderlos, quiere encender el encendedor. Es, a ver, permíteme si vamos a hacerlo juntos. Pero si nosotros decimos, no, no lo hagas, no puedes, estás chiquito, no sabes, te vas a quemar, te vas a caer, y no, y no, y no, va a llegar un momento en que lo van a hacer a escondidas. Y por esa sobreprotección, donde no le, realmente no le inculcamos cómo sí hacerlo, los va a acabar desprotegiendo. Porque no les indicamos cómo, y al rato se van a subir al mueble donde no se tenían que subir, sin supervisión, y pueden lastimarse. Pueden agarrar ese encendedor, esos cerillos, esos cuetes, ¿no? Los juegos pirotécnicos, y hacerlos ellos tronar porque nosotros les dijimos que no, y no, y no les dijimos ni cómo ni por qué. ¿Por qué? No dejar hacer, también es una forma de sobreprotegerlos. Y bueno, pues, ¿cuáles son las consecuencias reales de estos cuatro errores que cometemos al sobreprotegerlos? Primero, pues, los hacemos dependientes. Muchos, según el carácter de los niños, muchos de ellos van a decir, como yo no puedo, yo no soy capaz, necesito siempre estar en compañía de mamá o de papá, o ya en una edad adulta de alguien. De alguien, esa pareja que me dice que sí puedo hacer, que no puedo hacer. Solo, independiente, me siento incapaz. Ten mucho cuidado, porque eso, pues, es un trastorno. No, la dependencia emocional. Los hacemos inseguros. ¿Podré? Ay, no, no creo que pueda. No, porque siempre mi papá me dijo, no puedes, tú no, eres incapaz. O, nunca me dejó hacer. Nunca me dio obligaciones. Entonces, ay, no, no, no sé, no sé si pueda hacerlo. No, no, no. O, también hay papás que no nos dejaron porque nos dijeron que no podíamos simplemente. Entonces, pues, ya ni siquiera la intención de querer hacerlo tenemos, ¿no? Ahí va muy ligado a esta incapacidad. Todos los seres humanos somos capaces de crear, de inventar, de hacer, según, pues, nuestras habilidades y cómo Dios nos ha dotado, ¿no? De esos talentos. Pero todos somos capaces, cuando nos sobreprotegen o sobreprotegemos a nuestros hijos, definitivamente esa capacidad merma, como sea, y es, no puedo. No puedo. Ni me lo cuestiono. Simplemente es, no, yo no puedo. No, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo. Y, por supuesto, finalmente volvemos a nuestros hijos inútiles. Inútiles porque dependen de otros, porque son inseguros al tomar decisiones, porque son incapaces, porque se creen incapaces de hacer las cosas. Por lo tanto, se vuelven estas personas sin provecho. Sin ningún provecho para hacer, para decir, para inventar. Alguien que no produce provecho. Eso es un inútil. Esas son las consecuencias de sobreproteger. Entonces, si tú crees que sobreprotegiendo a tu hijo le estás ayudando, muy por el contrario, estás creando una persona insegura, dependiente, inútil e incapaz. Por lo tanto, en sus años posteriores, llámese segunda infancia, adolescencia o adultez, lo estás desprotegiendo, porque no vas a ver tomar buenas decisiones, porque no vas a ver realmente cuándo sí y cuándo no es capaz de hacer las cosas. No le estás realmente haciendo una persona de bien ni independiente. Y qué tal, discúlpame que lo diga así, pero hay que ponerlo en la mesa. Y si mueres mañana, tu hijo tal vez de 15 años, que es ya muy capaz de hacerse de comer, de lavarse su ropa, de haciar su cuarto, de haciar la casa, de haciar un baño. De saber cuándo debe hacer su tarea, cuándo no, claro, necesita más formación, pero cuando ya en esta edad, ya, ya pueden, ya saben, ya son capaces totalmente, tienen las habilidades para hacer todo ello, no vas a ver cómo. Porque tú el día de mañana mueres y lo dejas desprotegido por haberlo sobreprotegido. Si te ha gustado este video, te invito a darle me gusta. Tal vez quieras compartir el contenido importante que has visto en él en tus redes sociales. O puede ser que quieras agradecérmelo con el botón gracias con algún donativo económico. Gracias a ti por hacer crecer este canal.